Mis compas, ando bien agotado yo ¿Por qué compadre? Dejen, les cuento mi historia Este dolor y decepción Son cosas que la vida me ha dejado Son cosas que siempre llevo arrastrando No sé qué hacer, lo estoy pagando caro No supe amar a esa mujer Que siempre ya por mí no daba todo La iba yo perdiendo poco a poco ¿Y qué pasó? Se enamoró de alguien más y no fui yo ¿Acaso no existe algo pa' curar? Este dolor que no puedo aguantar ¿Acaso hay que recurrir al alcohol? Para evitarme de este dolor Sabiendo que no puedo ocultar Aún la sigo amando como ayer Lo único que me queda aceptar Que para mí ya nunca será Solo le pido al que la tenga en sus brazos Que la cuide, que le dé todo Porque no le supe mirar Música Música Mira mi compa Ya no puedo con este dolor ¿Acaso no existe algo pa' curar? Este dolor que no puedo aguantar ¿Acaso hay que recurrir al alcohol? Para evitarme de este dolor Para evitarme de este dolor Sabiendo que no puedo ocultar Aún la sigo amando como ayer Lo único que no existe algo pa' curar Lo único que me queda aceptar Que para mí ya nunca será Solo le pido al que la tenga en sus brazos Que la cuide y que le dé todo Lo que no le supe dar Lo único que no existe algo pa' curar 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 Gracias.